Bien, aquí tengo una pistola que es de juguete, es de balines de plástico. No lo entiendes bien en casa, ¿ok? Ok, Cassandra, mira, aquí tengo un cargador con María Hernández. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a cortar el cartucho. ¡Ay, no, güey! Quiero que mire que ahí está la bolita. Capaz que salen más de verdad. Ahí está la bolita. Ok, fíjate bien, recuérdate que siempre cuando apuntes debes ser con las dos manos y no apuntes nunca la cara de una persona, ¿ok? Ahora, vamos a tener un tiro blanco. En este caso es este vasito. Vamos a hacerlo aquí en corto nada más para que veas que si dispara... Ahí está, ¿ok? Perfecto. Entonces, aquí tenemos una ronda más. Ahí está. Ok, recuerda, manos siempre abajo, nunca apuntes hacia el rostro del espectador, ¿ok? En este caso, vas a agarrar la pistola. Vas a tratar de tirarle esa cosa, ¿ok? Pero todavía no. ¿Crees que lo puedes atinar o no? No. Ok, vamos a hacerlo más fácil, ¿va? Vas a hacerlo aquí. No le dispares, te va bien. Acércate por acá. No, no. ¿Qué te vas a hacer? Ok. A la cuenta atrás lo vas a hacer, ¿ok? Muchos piensan que la nariz tiene el ducto hacia arriba, pero realmente va a dar derecho, ¿ok? Y los ductos de la nariz y la boca están conectados. ¿Le va a salir a mí? No, 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 me va a salir a mí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, ¿listas? No, no lo dispares, no lo dispares, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Oh, no! Una, dos, tres. ¡Ey! Una, dos, tres. Cassandra, una, dos, tres. Mira, esa, dos. ¿Qué fue? Espera, espera. Espera, mira, 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 acércate, acércate. Mira. 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 ¡Ay, no, wey! ¡Ay, no! Mira. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano. No, 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 no. No, 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 por favor. Por favor. ¡Ah! Ahí está. Estás riendo. Estoy llorando. ¿Por qué? Estoy llorando. Y ahora es momento de que dejes en los comentarios a dónde te gustaría que fuera a hacerte trucos de magia. Claro, después que termine la cuarentena. Si este video llega al millón de likes, voy a revelar este truco de magia. Pero tiene que ser dentro de los primeros 30 días después de haber publicado este video. O también, si quieres adelantarte y dejar en los comentarios cómo crees que se hizo este truco de magia, si lo logras descifrar, te voy a revelar el truco de magia que tú quieras que hayas visto en uno de mis videos. Pero recuerda, tienes que descifrarlo al 100%. No puedes descifrarlo un 98% porque si no, suerte para la próxima. ¿Por qué la meta son muchísimos likes? Lo que pasa es que es un truco muy peligroso, muy complicado y me tomó muchísimo tiempo deducirlo y poderlo adaptar a mi rutina de magia. Ya que es una adaptación de otro truco de magia que es un clásico en los trucos de magia. No se te olvide seguirme en todas las redes sociales a Lazo, a TikTok, a Instagram y a YouTube. Porque recuerda, el próximo sorprendido podría ser tú.